Ya estamos en la entrevista central del Despertador de este lunes, hoy vamos a conversar con el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Buen día, Paliza. Gracias por aceptar, como siempre, la invitación al Despertador. Muy buen día. Un grato placer estar con ustedes en la mañana de hoy. Bueno, Paliza, iniciemos de inmediato con el tema que está en boga y palestra. Algunos dicen que es una mini reforma fiscal, un mini paquetazo o un pequeño paquetazo, el tema de los impuestos. Y la reacción que ha tenido la sociedad es rechazo a la propuesta de medidas que graban fundamentalmente a la clase media y los sectores de menores ingresos. No, no es cierto que grave a la clase media ni a los menores ingresos. Quizás no se han comunicado de la mejor manera las propuestas que se han hecho, pero si se hace una reflexión tranquila de las mismas, se dará cuenta de que no es cierto. Lo real es que la República Dominicana hoy vive una gran crisis, la más cruel de los últimos 50 años, una crisis que tiene al país eventualmente quebrado, producto de dos elementos que han coincidido en el tiempo. Una pandemia que ha puesto de rodillas al mundo y que no sabemos cuándo va a concluir. Y en segundo lugar, un gobierno de 16 años en el que fue manifiesto el despilparro, la corrupción, la falta de organización y los altos endeudamientos. Eso nos ha llevado a que el país se encuentre hoy en una situación muy difícil, económicamente muy difícil, y que nosotros, un gobierno muy joven, tenemos que tomar medidas para mantener al país caminando. Eso ha obligado a que presentemos un proyecto ante el Congreso Nacional, que como muy bien ha expresado el presidente de la República, porque tenemos un presidente también diferente, esto es un presidente que comunica y escucha. No será una imposición en ninguna circunstancia, tendremos el cuidado y el tiempo de analizarlo, de cambiarlo, de modificarlo y de trabajarlo junto a la gente. Este no será una imposición del gobierno, sino todo lo contrario. Será una brillante oportunidad para que podamos dialogar, conversar y construir algo juntos. Porque la crisis, solamente podremos salir de la crisis si andamos juntos. Que nos unimos sociedad y gobierno para tirarlo hacia adelante. Sé también que el pueblo dominicano solicita un sinnúmero de otras acciones, muchas de las cuales estamos en proceso de estructurarla, pero toman tiempo. Muchas de las acciones que la sociedad solicita requieren de procesos, a veces de investigaciones, y bueno, tendrá como consecuencia un recorrido que nos llevará a cumplir con lo prometido y cumplir con las acciones que el pueblo dominicano solicita y piensa. Pero nada, nos tocará en las próximas semanas dialogar con el pueblo dominicano, escucharnos entre nosotros y producir, como muy bien el presidente de la República ha dicho, un espacio en donde todos... ¿Hablará el presidente? ¿Hablará? Para referirse al caso. El presidente no hace otra cosa que hablar y escuchar. Si el sábado pasado tuvo una conversación o un diálogo con la prensa, como usualmente lo hace varias veces a la semana. Y creo que sí, que el presidente eventualmente le colocará al país una ruta, no solamente de dónde estamos y qué hemos encontrado, sino hacia dónde vamos. Porque, vuelvo a repetir, esta crisis, que es una sin precedentes en la historia de la República, que nos tiene virtualmente al borde de la quiebra, solamente podamos sacarla hacia adelante si nos unimos. ¿Por qué no aplicar ese gravamen mejor al alcohol, el tabaco, los juegos de azar? ¿No manifestaron en la mesa del diálogo, en el Consejo de Ministros, otro tipo de alternativas? Hay muchas. Sin embargo, la mayor parte de ellas son mucho más duras hacia la clase media y los menos favorecidos. Hay algunas de esas industrias que, como usted ha expresado, son altamente impactadas por impuestos en el día de hoy. Lo cierto es que esto no debe llevar, a final del año próximo, a una reforma fiscal integral. Lo que sucede es que no es el momento, en medio de una crisis, de impulsar reformas profundas. Si no, enderezar un tanto la carga que nos permita seguir hacia adelante. Y nosotros construir, sobre la realidad que tenemos hoy, un mejor país. Y estamos haciendo grandes esfuerzos dentro del gobierno dominicano, no solamente solicitarle al pueblo un poco más de sí, y al gran empresariado, que es el más afectado en estas medidas, sino que también se está haciendo el gobierno. La semana pasada se cancelaron 781 empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores, personal diplomático que ganaban miles de dólares en el exterior y que eran botellas. De igual manera, se han tomado la decisión de eliminar instituciones públicas como la OISOE, como el CEA, como el FOMPER, que eran antros de corrupción tradicionales. Se están haciendo esfuerzos desde el gobierno para mantener no solamente el ritmo del país que tenemos, sino para cumplir con los médicos y aumentarles su salario, con los policías y aumentarles su salario, aumentar el subsidio a las tarjetas de solidaridad, como prometimos, que son propuestas que están contenidas en el presupuesto del año próximo, o darle seguro de salud universal a toda la población de República Dominicana, un proceso que ya está en curso. Para lograr esas conquistas, impulsar esas conquistas, pues hace falta que efectivamente nos sentemos como país y podamos echarlo a andar entre todos. ¿Paris, a cuánto asciende el monto recaudatorio si se implementara en esa medida? Bueno, por ejemplo, la del salario 13 que ha caído tan mal y que ha tenido tantos rechazos, el gravamen al salario de Navidad, ¿cuánto sería la recaudación? Es bueno indicar que la propuesta del salario 13, que indudablemente no es la más popular, estaríamos hablando de grabar el año 2021. No se habla de grabar este año, porque este año estamos en medio de una crisis y además está en proceso el propio año laboral y no es del todo correcto hacerlo. Hablamos para proyectarlo para el 2021. Miren, a nosotros no nos place proponer impuestos, ni tampoco impulsar al gobierno a endeudarse más. Esas no son las prácticas que a nosotros nos mueven y nos llaman. La matriz y la propuesta que tenemos nosotros es totalmente diferente a esa. Nos encontramos en una situación muy de excepción que nos obliga a tomar las decisiones o proponer decisiones que no son con las que nosotros de manera particular nos identificamos. Y estas son algunas de ellas. Paliza, ¿qué lectura le dan ustedes al CEBAN viral del viernes, del sábado, del domingo y a la convocatoria a protesta en la Plaza de la Bandera a partir de las 5 de la tarde de este lunes? Bueno, una de las cosas que, de los quiebres que generó el pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana se manifiesta en gran parte en esos llamados, en esos desahogos ciudadanos. Y paso a explicarme. Se quebró tanto la relación entre gobernados y gobernantes, entre la clase política y la sociedad en sentido general, que hoy no se tiene fe en los políticos, ni se tiene credibilidad en los políticos. Aún cuando queramos, muchos de nosotros y el nuevo gobierno, el propio presidente de la República, reconstruir sobre esa base. Todo el mundo que quiera manifestarse tiene derecho a hacerlo. Nosotros nos hemos manifestado en el pasado y eso es un derecho que nos asiste a todos. Claro, también hay muchos de estos movimientos y de muchos, de muchos, de una manera incentivados por quienes han salido y han generado esta propia crisis. Porque el Partido de la Liberación Dominicana, antes de hacer silencio, lo que hace es intentar participar en el proceso de huyendo, la construcción de esa relación nueva que debemos establecer entre una sociedad incrédula de los políticos y un grupo nuevo que está intentando, en la medida de lo posible y las culturas y estructuras actuales, dar un giro a la política y al Estado Dominicano. Bueno, y hay una situación también que preocupa al país con relación a otros temas que se manejan tanto al interno del Partido Revolucionario Moderno y que atañen a la población en general. Por ejemplo, ministro, el tema de las ternas para ocupar las vacantes dejadas por tres diputados que renunciaron y una que lastimosamente falleció por COVID-19, serían cuatro vacantes. Todavía no se ha presentado por parte de ustedes en el Congreso Nacional, a pesar de que la Constitución de la República establece 30 días. Hace más de dos semanas que se venció ese plazo de esos 30 días. ¿Hasta cuándo su partido va a seguir violando la disposición de la Constitución? ¿Cuándo van a presentar los nombres de los sustitutos? Con el móvil. Si me puede hacer la pregunta nuevamente, lo voy a agradecer. Bueno, que la Constitución establece 30 días para presentar las ternas para sustituir las vacantes a diputados, ya sea por fallecimiento o por renuncia. Y ya hace más de dos semanas que ustedes están incumpliendo con este plazo. Entiendo que la dirección ejecutiva del partido debe reunirse esta próxima semana, como lo ha venido haciendo de manera recurrente. Hemos vuelto a la tradición del partido de reunir la dirección máxima todas las semanas. Y entiendo que esta semana la Cámara de Diputados podrá tener la propuesta nuestra para cubrir esas vacantes. Son cuatro vacantes que se han producido por diferentes motivaciones, algunas por renuncias, otras por fallecimientos. Como el caso lamentable de la compañera presidenta del partido, Invaluentes, Aida Polanco, que falleció como consecuencia del COVID. ¿Pero cuál fue la razón por la que no presentaron a tiempo las ternas? Estamos en el proceso de, en primer lugar, porque hemos estado concentrados como partido en lo que es hoy más apremiante, que es el organizar un Estado y echarlo a andar en la peor crisis que ha vivido el Estado en su vida. Y además porque hemos querido consultar el territorio, consultar la militancia del partido y tener la mejor, vamos a decir, el mejor termómetro de quién pueden ser o quiénes pueden ser las personas que sustituyan a nuestros diputados en esa demarcación. Porque no es un ensayo tan fácil cuando usted quiere tener o quiere impulsar que sea con el mayor nivel de legitimidad que esos representantes sustituyan a quienes fueron votados por sus respectivas circunstancias electorales en el pasado proceso. El tema de la Junta Central Electoral, ya estamos en el proceso de evaluación de los candidatos a estar en ese órgano en el próximo periodo. El Partido Revolucionario Moderno ha establecido una posición, sin embargo, hay personas como Evio Olivares, que eran de sus filas, aunque ahora están en receso, que siguen en sus pretensiones de pertenecer a la Junta Central Electoral pese a la posición del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, el partido de manera unísona, tanto la dirección del partido como su principal liderazgo, representado en el presidente de la República, así como en el expresidente Hipólito Mejía, han expresado nuestra vocación hacia la independencia. Nosotros fuimos muy críticos en el transcurso de los últimos procesos, solicitando jueces independientes, sin ataduras políticas y sin ninguna vinculación con organizaciones del sistema. Y vamos a cumplir o vamos a mantener la coherencia de nuestros argumentos y nuestras ideas con la intención de darle al país lo que hemos prometido. Una Junta Central Electoral independiente que genere tranquilidad en los actores políticos del sistema, y más aún que la sociedad tienta que al momento de acudir a las urnas en el próximo certamen no suceda lo que sucedió en esta, en el que la forma en la que se fue organizada el propio proceso de vino hasta en la suspensión de una, en la suspensión del derecho que tienen los dominicanos a expresarse a través de las urnas. Y eso es lo que queremos vencer. Por tanto, presentaremos o apoyaremos en este proceso en el Senado de la República a que sean hombres y mujeres independientes, lo que sean al fin y al cabo electos, para ser miembros o jueces de la Junta Central Electoral. El tema y la discusión, el debate sobre el sistema nacional, el Consejo Nacional de la Magistratura, de quién sería la segunda mayoría, ustedes ya llegaron a un acuerdo porque en inicio incluso miembros de su propio partido decían que al PRM no tener al presidente del Senado como miembro de su partido pudiera ser la opción al momento de representar la segunda mayoría. Bueno, en realidad el PRM es la primera mayoría. No hay dudas de que lo somos. Tenemos 18 senadores hoy y delegamos nosotros en la elección que hicimos, conscientes de un aliado, Eduardo Estrella, al elegirlo presidente del Senado, esa representación ante el Consejo Nacional de la Magistratura. La discusión no reside en nuestra posición y tampoco andaremos nosotros o impulsaremos nosotros en el Senado de la República ninguna jugada que pueda... ¿Pero quién es la segunda mayoría? ...de venir en una... en elegir a uno de nosotros mismos al Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es un tema que no tiene propósito y nosotros no lo vamos a perseguir. Pero según el partido que usted preside, ¿cuál es la segunda mayoría? Yo creo que ese es un debate también muy sencillo. Basta con usted contar senadores y se dará cuenta quién tiene, qué cantidad de legisladores en cada una de las cámaras legislativas. No es un ejercicio profundo ni que requiere de la álgebra de Valdor para determinarlo. Usted cuenta, senadores, y sabrá quién es la primera, quién es la segunda, quién es la tercera y así sucesivamente. El ex-administrador de Punta Catalina, Jaime Aristi Escuder, ha denunciado de que el PRM pretende vender Punta Catalina a precio de vaca muerta. Ese es el escritor del lado oscuro de la Solano. ¿Qué usted dice a ese planteamiento de él? ¿O esa acusación? No, a veces me confundo. Ese es el que escribió el lado oscuro de la Solano. El mismo Jaime Aristi Escuderio. El de la comisión. El mismo era... El que también participó en la comisión que verificó qué valía, cuánto contaba contra Catalina. ¿Qué planteamiento de él? ¿Qué tan fidedigno es? ¿Es real? ¿Esa es la intención? Pero, mire, el gobierno dominicano y el presidente Luis Abinader no hará nada que vaya en contra nunca del pueblo dominicano, ni de sus intereses. A diferencia del grupo del pasado, este que hoy dirige el país, desde el presidente de la República hacia abajo, no anda haciendo negocios, ni anda pensando en cómo utilizar el poder para beneficiar a los humanos. Ese no es Luis Abinader, ni tampoco los hombres y mujeres que de él asumen o toman el ejemplo de cómo debemos de comportarnos en el desarrollo de la gestión gubernamental. En ese caso, en cualquier otro, si se diera, porque se habla de una discusión, eso es una discusión muy hipotética, ustedes pueden tener la seguridad del pueblo dominicano, pueden tener la seguridad de que nosotros somos muy diferentes a ellos. Hoy a las 10 se está convocando a una rueda de prensa. Si pudiera adelantarnos, por favor. Me parece que es el consultor jurídico. Es propio de que esperemos la propia intervención de Antoliano Peralta, hoy en la mañana, para que tengamos quizás una visión mucho más acabada que la que yo le pueda dar hoy. Perdón, la que yo le pueda dar hoy aquí. Quisiera darle la oportunidad a él a que anunciara el país algunas secciones, algunos cursos que vamos a tomar sobre temas muy particulares. Quizás algunos de ellos pudieran encontrar también respuesta a su pregunta última. ¿A lo de Punta Catalina? Démosle la oportunidad al director, al consultor jurídico. Le pido con su venia darle a él la oportunidad para que sea el que indique al curso de algunas secciones que el gobierno dominicano va a emprender. Bien, el tema de los subsidios ya se ha dicho que será hasta el mes de diciembre. ¿Hay algún otro plan que tenga el gobierno en caso de que la pandemia siga azotándonos y económicamente los más vulnerables serían los más afectados si se les retira esa ayuda? ¿A partir de enero hay algún tipo de plan B? Bueno, las ayudas volverán a su posición original, a la posición previo a la pandemia. Y lo que estamos proponiendo, el presidente Abinader, en el presupuesto que hemos presentado, es cumplir con la promesa que hicimos de la doble, de aumentar solidaridad, a duplicar la subvención o la colaboración que el Estado dominicano le da a cada dominicano y cada dominicana que lo recibe cada mes. Esa es una promesa que hemos impulsado y que en el presupuesto del 2021 están contemplados para nosotros poder cumplir con esa promesa. Ese será un gran alivio. Y así es, hemos ido proyectando algunas otras. Le hemos dado alguna colaboración a los estudiantes universitarios, por ejemplo. Palisa, Palisa, perdón. Bueno, ahora sí podemos continuar. Estamos tanto para Televisión Dominicana como para todas las redes sociales de Noticias S&N. Perdone que le interrumpí, puede continuar desarrollando su respuesta. Lo que estamos diseñando, y le ponía el caso, por ejemplo, de los estudiantes universitarios, un sinnúmero de alivios y de otras formas de colaborar con el pueblo dominicano en tiempos de crisis. El diseño o el modelo que habíamos impulsado y que de alguna forma estábamos todos de acuerdo con los programas PASE y otros más no son sustentables en el tiempo. Porque el pueblo, el gobierno dominicano, sobre todo en esta cruel crisis que vive, no tiene cómo solventarlo más allá del mes de diciembre. Es más, recibimos un gobierno con las arcas de tal modo que las ayudas para el mes de agosto no estaban en banco. Tuvimos que nosotros gestionarlos para poder mantener este apoyo muy importante para los trabajadores dominicanos en tiempos de crisis. Por eso es que usted ve, por ejemplo, que el presidente Abinader impulsa mucho la reactivación de la economía y la apertura, por ejemplo, de los hoteles. Porque allí hay una gran cantidad de empleados que están hoy en fase como consecuencia de que los hoteles se mantienen cerrados. Esto es una dinámica compleja porque tenemos que cuidar la salud de los dominicanos y las dominicanas al tiempo que también estimulamos que el aparato productivo nacional comience a moverse para poder compensar una situación con otra. Es una mecánica que no es tan sencilla de conciliar, pero que tenemos que hacerlo. Y para eso también se requiere del esfuerzo de cada dominicano y cada dominicana para que haga lo propio en tiempos de pandemia. Entiéndase que pueda comportarse a la altura de las circunstancias. Que pudiera salir en un momento, acudir a un hotel, por ejemplo, pero que también tenga la tranquilidad de vivir esa experiencia con ciertos niveles de prudencia. ¿Qué ha decidido el gobierno con relación al pago del salario número 13 de los empleados suspendidos? ¿Lo pagará el gobierno? Porque hay empresarios que dicen que no están en condiciones de hacerlo. Bueno, el FASE tiene una, digamos, es un programa muy bien definido que todos conocemos. Ha habido solicitudes de algunos empresarios de que el gobierno dominicano pudiera tener, quizás profundizar aún más las ayudas en el mes de diciembre. Y son propuestas que se estudian. Pero vuelvo a repetir, el país está hoy en una grave crisis. Económicamente su realidad es muy difícil. Estamos virtualmente quebrados. La cantidad de dinero que tenemos que obtener de diferentes modalidades para cerrar el año y para poder echar a andar el país el próximo año son de difícil recaudación. Bueno, el motor de la economía, recuerden que este año tenemos un crecimiento negativo de la economía de cerca de 6 o 7 por ciento. Y el próximo año, aunque va hacia la mejoría, también el crecimiento económico será negativo. Lo que indica que los sacrificios colectivos que tenemos que hacer son importantes. Pero no me queda claro, Palisa, si van a ayudar a contribuir a que se le pague completamente el pago del salario número 3 a los empleados suspendidos a través de FASE. ¿Lo van a hacer así? No me queda claro. ¿El gobierno va a contribuir económicamente o no? ¿O solamente va a dar lo que respecta a FASE? Le he dado la opinión que puedo darle hasta el momento. Le he dicho que el FASE está muy bien delimitado y que expresa cuál es la extensión del programa. Ha habido solicitudes de empresas y empresarios y de algunos que han solicitado que las ayudas sean mayores. Y le he dicho ya que estamos en proceso de pensar esas y muchas otras propuestas. Pero que el país está en una grave crisis económica, que no tiene cómo mantener el día a día de las cosas bajo las estructuras actuales. Pero son grandes sacrificios los que tenemos que hacer como país, cada uno de nosotros, a partir, bueno, desde ya y comidas al año próximo. El toque de queda, Palisa, la cantidad de personas que uno percibe que está en las calles en estos momentos, también la inconsciencia de muchos que no están guardando el distanciamiento. ¿Se va a esperar cuánto tiempo para determinar si nos quedamos con el toque de queda como está, si se da mayor apertura o si se retrocede? ¿Y cuáles son las evaluaciones que ustedes tienen hasta el momento? La crisis sanitaria no puede estar mejor manejada en el día de hoy. De una positividad de casi 40% en la que recibimos el país en el mes de agosto, esta pasada semana la positividad era, rondaba entre un 9 y un 13%. Los esfuerzos que hemos hecho como gobierno para atender la pandemia han sido tales que hasta la Organización Mundial de la Salud nos ha reconocido de manera pública. Eso nos permitió a nosotros flexibilizar un tanto las medidas, pero nosotros monitoreamos este tema día a día. Y llegábamos a una reunión del Consejo de Salud todos los días. Eso nos permite a nosotros tener mejor nivel de información para poder tomar las medidas de lugar en los momentos adecuados. Esperamos que la prudencia se imponga del pueblo dominicano y que nos permita a nosotros mantener los horarios de toque de queda en la forma en la que hasta el momento se han propuesto y que la positividad como consecuencia de esa prudencia no aumente. Así podamos tener nosotros el sistema de salud sin estrés, camas disponibles en cada uno de los hospitales y clínicas privadas del país y los insumos médicos de igual manera para poder atender esta crisis. Si de alguna manera los niveles de contagio aumentan y volvemos a situaciones, para no volver a situaciones similares como la del pasado, pues entonces tendríamos que restringir aún más las medidas que tenemos. Pero ojalá que la prudencia se imponga y que el país pueda seguir avanzando de la manera mejor, con niveles de positividad de COVID controlados y con una economía con mejor dinamismo. Bueno, el subdirector del Robert Reed Cabral ha anunciado que ese hospital está en colapso total. Se habla de deudas, de que ya los proveedores no le entregan insumos, no le fían, de que la mayoría de los aparatos están dañados hasta por dos años en el principal hospital infantil de República Dominicana. No, pero no es el Robert Reed, no es el Robert Reed. Es que nos hemos encontrado con un sistema de salud en situaciones muy deprimentes, con 10 o 11 hospitales en los principales del país, con 7 o 8 años en intervención. El Cabral Ibaez es una vergüenza en Santiago, por ponerles un ejemplo. O el doctor Musa en San Pedro de Macorís es casi de cafiano. Son estructuras en pleno proceso de renovación, sin equipamiento y donde se han invertido miles y miles de millones de pesos, sin ningún tipo de controles y en donde se provee hoy servicios que, bueno, debemos de reconocer, aplaudir a los galenos que trabajan, operan allí porque lo hacen en condiciones muy deplorables. Esos son de los retos que tenemos que vencer y de las cosas que se nos colocan adicionalmente sobre la mesa. Es que el gobierno, los gobiernos pasados eran un antro de desorganización profunda y de dispendio por doquier. Son de las prácticas que tenemos que corregir, pero toma algo de tiempo poderlo hacer. Y esos hospitales son ejemplos de la mala administración que tuvimos y de los retos que tenemos por delante. El tema de la educación, ya se está pensando, debido a que tenemos un toque de queda que se ha ido acortando, que hay una apertura también de la economía en una presencia física de los estudiantes, ya tienen una fecha pautada. Hay personas que hablan de que a partir de enero, al menos semipresencial. ¿Qué está evaluando el gobierno con relación a la educación? Es un tema difícil porque genera estrés en la familia dominicana al tiempo en el que los niños están en casa, cuando todos los padres gustarían de que estuviesen en un centro de salud, de educación, recibiendo formación. Sin embargo, imagínense ustedes, en tiempos de COVID, si enviáramos a dos millones y medio de niños a las clases, sin tener quizás la oportunidad de monitorear y seguir la pandemia, a lo mejor, de manera más precisa. Usted tiene que recordar, todos nosotros que fuimos niños, que los niños en una escuela, cuando a uno nuestro compañero le daba gripe, le daba todo el curso, porque los niños no saben, no tienen autocontrol, no saben utilizar una mascarilla, comparten sus alimentos. El niño es muy humilde, ingenuo, bondadoso. Y en esa realidad es un tema que no es tan sencillo atender. Estamos haciendo un sacrificio enorme como país para poder dar conectividad y dar un instrumento tecnológico a cada niño para que puedas recibir instrucción por plataformas digitales. Esto es un reto nunca antes visto y que en poco tiempo intentaremos ponerlo en marcha. No será tan sencillo, pero nos ayudará también a cortar la brecha digital y a darle a cada niño una computadora o una tableta para que pueda tener también, en aprender de las bondades de la red y de estar interconectado. El mundo va, el mundo va hacia allí. Pero no es un reto cualquiera, porque el país también se encontraba, tanto desde el punto de vista educativo como desde el punto de vista tecnológico, rezagado. Nos hemos obligado en pocos días a estructurar o rehacer todo este andamiaje para podernos colocar como a la altura de otros países como Uruguay y poder darle a nuestros niños la mayor cantidad posible, claro, de manera escalonada, pero instrucción por vías digitales. Ojalá que la crisis pueda irse de alguna manera no cediendo y que la humanidad encuentre otras formas de atenderla para así poder, en un futuro, que nuestros niños puedan volver a las escuelas y que haya un eslabón que hoy está perdido por consecuencia de la pandemia, que es la socialización, que es tan importante para la formación de un niño como la propia instrucción que pueda darle un profesor sobre cualquiera de las áreas académicas o del quehacer científico. Bueno, finalmente, ya para volver al tema del presupuesto, del ahorro, de la calidad del gasto, usted como presidente del PRM o al interno de la entidad política que usted dirige, ¿se ha discutido o no el tema de que sus legisladores renuncien al cofrecito, al barrilito, a las exoneraciones por un tema de ahorro? Mire, yo creo que tenemos que hacer sacrificios todos y buscar la manera como país, tanto legisladores, el dominicano de a pie, por decirlo de alguna manera, el gobierno de hacer algunas restricciones. Y nosotros estamos abordando desde el punto de vista integral todos estos temas. Ya le he vuelto a decir que en relación a la reforma tributaria, nosotros tendremos que abocarnos a una reforma tributaria integral, pero para eso tendrán que llegar los tiempos más oportunos y prudentes para hacerlo. Todos estamos haciendo lo propio de nuestros respectivos departamentos y creo que es propio enviar, aprovechando su pregunta, un mensaje a toda la clase política de que debemos de hacer a lo interno de nuestras respectivas instituciones sacrificios especiales. El Ministerio Administrativo de la Presidencia, por decirle un ejemplo, ha reducido su presupuesto este año, próximo al 2021, con consideración al año que estamos terminando, 2020, porque todos tenemos que buscar la manera de ahorrar para hacerlo más eficiente y poder destinar los recursos donde den. Bueno, ahora sí, finalmente, Palisa, Finju se está criticando de que hay montos en el proyecto de ley de presupuesto otorgados a algunas instituciones que están muy por debajo de los establecidos por ley. Estos son de los retos que también tenemos que nosotros cumplir y satisfacer. La ley, por ejemplo, de los ayuntamientos obliga a que el gobierno central le aporte 10% a los mismos. Esa es una meta que hoy se hace casi virtualmente imposible de satisfacer por las restricciones presupuestarias que tenemos. Lo que hemos hecho, por ejemplo, con los ayuntamientos, es que este año apenas recibían un 2.3% del presupuesto y sí recibirán un aumento. Son de los pocos estamentos o ítemes del presupuesto que aumentan a un 3%, con miras a que el año próximo también puedan ser aumentados y llegar a un estándar de cerca de un 5% en corto plazo. Pero esas leyes y muchas otras tienen que ser revisadas, porque si las unimos todas, si todas las constricciones legales nosotros las asumimos como propias, entonces serían un monto similar al propio presupuesto, más allá del propio presupuesto. Son de los retos que tiene el legislador por delante de poder corregir parte de esos entuertos. Y vuelvo a repetir, el presupuesto que ha presentado el presidente Abinader, a diferencia del pasado y a diferencia del Congreso del pasado, que era un sello bomígrafo del Poder Ejecutivo en esta oportunidad, no lo será. Nosotros somos críticos, nosotros somos abiertos, escuchamos y el presidente Luis Abinader está a la mejor disposición de sentarse con todo el que tenga que sentarse para consensuar la mejor de las piezas y el Congreso, como ya usted ha visto, la expresión de muchos de nuestros legisladores y legisladoras, senadores y diputados, no tenemos la naturaleza de ser sello bomígrafo, sino que tenemos el suficiente nivel de apertura y de criticidad para poder entre todos mejorar las propuestas que hacemos. Bueno, pero el asistente del presidente de la República llamó doble moral a dos legisladores que están opuestos a aprobar el presupuesto tal cual lo mandó el Ejecutivo. Ah, no he visto esas declaraciones del asistente del presidente, no sé cuál particularmente usted dice. Eileen Beltrán escribió en su Twitter, le leo, le leo, Eileen Beltrán escribió en su Twitter, intentar hacerse el gracioso no es la salida en tiempos de dificultad, creo en el político serio, coherente y solidario, rechazo la doble moral en la política de Orlando Jorge B. y Farideh Raful posteó Eileen Beltrán a través de su cuenta de Twitter durante este domingo. Bueno, conversaré con Eileen cuando tenga la oportunidad para conocer qué lo movió a hacer el comentario de manera muy particular, pero lo cierto es que nosotros somos parte de un partido democrático, que nuestro presidente es un presidente democrático, que habla, conversa y escucha al pueblo de manera constante, que no es una persona faraónica que vive en los altos de un palacio en Gaspue y que es inaccesible, sino todo lo contrario, es un presidente que siempre estará dispuesto a conversar con el pueblo dominicano y en nuestro Congreso, vuelvo a repetir, no tiene la naturaleza de ser un sello gomígrafo como lo era el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, donde nada se discutía, donde no era posible disentir y donde construir a base de las contradicciones y el debate una matriz, un proyecto solvente y fuerte, no era posible. Esas son cosas del pasado. Gracias a José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, por estar con nosotros en la entrevista central del Despertador. Paliza, tuvimos dificultades con Ricardo, dificultades técnicas que en inicio también tuvimos con usted y pudimos resolver, por eso se ausentó de gran parte de la entrevista. Me dejó contigo, me dejó contigo, que siempre era un poquito más incisiva, porque él, pero nada, un fuerte abrazo para Ricardo. Gracias a usted por participar en el día de hoy de esta entrevista central. Momento de una pausa. Gracias.